Esta lección se ha dedicado a todos los que han probado el que se ama Porque es el instante, ¿no? Abre tus ojos Respira en fuego Abre tus ojos Traes mi amor Perdido Las benditas No se quedo Mataron la confianza Con todas las lágrimas Se seña En todo será Me gusta ya Vivir en éxtasis Contigo Abre tus ojos Déjame en éxtasis Que nuestra historia Que nuestra historia Abre tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Que nuestra historia Que nuestra historia Me agradezco a tu piel, nos vamos a olvidar de quien no me gusta y a mi Escoci, 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 escoci Escoci, 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 escoci Escoci, 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 escoci Escoci, escoci, escoci Escoci, escoci, escoci Escoci, escoci, escoci 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 Escoci Escoci, 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 escoci 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 abrir mi canal no sé qué pasó, por eso hasta el lunes se subieron, le quité lo privado porque se habían subido en privado cierro con una rola de Austin TV también no hay que cerrarnos a esta buena música y también Austin TV es otro nivel y me siguen en mi Twitter igual entonces por eso en este canal de Blaustin también les voy a presentar dos, tres rolas de grupos que sí tienen nivel de humildad bien chida, ¿sale? bueno, las dejo con estas reglas perfectos, Austin TV perfectos, hermosos los número uno, Austin TV de todo México Axia para ustedes Axia, claro que sí hasta que la escucho por primera vez los humanos con esto ha superado a Blur Blur a Black Sabbath y Amén. Dípelo Agustín. Está perfecta esa rola hermosa. C hora de cambiar, que es el descanso en la pista de la planta. Amén. Estás córida Mattia. Ojo de la tierra eléctrico de Oaxaca. ¿Qué es el descanso en la frutada? ¡Gracias! 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 ¡A huevo! Desplázelos Británicos Black Sabant Blue Desplázelos ¡Gracias!